Miren niños, las mujeres no son estúpidas. Ellas nos mandan señales subliminales dejándonos saber que ellas están interesadas, pero los hacen estratégicamente. En otras palabras, las señales son diseñadas para ser tan sutil que son negables. En otras palabras, si usted le dice que no, ella puede decir de qué estás hablando, no te dice nada, pero también las hacen sutiles para que ella no se note como que está esforzando tanto, porque ninguna mujer se quiere ver como que está persiguiendo un hombre. Hoy muchachos, te voy a enseñar exactamente las 7 señales súper sutiles que mujeres sueltan y nos dejan caer a cada rato, dejándonos saber a nosotros que ella está interesada y que quiere que usted se le acerque. Y eso te garantiza, probablemente te pasa a cada rato y usted ni lo nota. Hoy lo va a notar. En vez de número 1, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Ahora, esto no es un método 100% que quiere decir que esta mujer está enamorada de ti, pero yo conozco una amiga que me contó una historia que explica exactamente lo que quiero decir. Era una fiesta de casa y el chico estaba por toda la casa, obviamente, y ella también, y después de un tiempo ellos estaban pasando por el lado de uno y hubo un tiempo que finalmente se cruzaron pasos y ella lo paró y le preguntó cuál era el nombre de él. Él se comenzó a reír del nerviosismo y le terminó preguntando que por qué quería saber su nombre. Y ahí, en ese momento, aplastó cualquier chance de que esa mujer estuvo interesada en ella. Ella luego explicó que sí estaba interesada en él y quería saber más de él. Por eso es que cuando una mujer te para y te pregunta tu nombre, una fiesta, una clase, lo que sea, sepa que hay algún nivel de interés y usted no lo tiene que apagar. Dos, ella choca contigo. Las mujeres, tienes que entender que ellas siempre tienen miedo a los hombres, siempre andan protegidas. Entonces, nunca se van a exponer aunque ellas quieran. Entonces, si usted nota que otra vez están en una clase, una fiesta de casa o donde sea, y esta mujer viene y choca contigo, le toca el hombro y lo pasa haciendo a menudo, sepa que lo está haciendo a propósito. Esta mujer está interesada de ti y quiere que usted la note. Número tres, cada vez que te invite a su habitación. Usted se sorprenderá de esto, pero hay tantas historias que yo he recibido y he leído de hombres que la mujer lo ha invitado a que vayan a estudiar a la casa o que vayan a pasar tiempo. O incluso yo leí una historia de una mujer que vino y le dijo al hombre que querían chequear en el cuarto de él. Todos estos hombres siempre le dijeron que no. O estaban muy nerviosos. O no entendieron la señal y después le cambiaron la historia y le dijeron, o en vez de ir, vamos a tomar un café, creyendo que estaban haciendo la situación mejor. Muchachos, estás arruinando tus chances. Ahora, si esto te termina pasando a usted, primero, eres un animal y eres toda una bestia con mujeres. Y segundo, espero que estés preparado, siempre preparado. En otras palabras, usted se está rasurando allá abajo. Usted quiere asegurarse porque nunca sabe cuándo una mujer la va a prestar atención y usted necesita esa confianza de saber que usted ya está trineado. Por eso yo le recomiendo a todo hombre que sea Manscaped. Todo hombre se tiene que aprender a mantener el bello del cuerpo. Si no, te vas a ver como un vagabundo. Ninguna mujer va a querer ver eso, muchachos. Y es por eso que yo soy dueño de la compañía Manscaped. Porque creo tanto en la idea que hombres se tienen que empezar a rasurar allá abajo y mantenérselo trineado. Esa es la única forma de verse más atractivo. Y no digamos, es una ilusión óptica. Entre más usted se trimea, más grande se mira su amiguito. ¡Exacto, muchachos! Estamos aquí ayudándole a crecer en todos los aspectos de la vida, incluyendo en sus pantalones. Muchachos, si usted quiere chequear nuestra compañía Manscaped, le voy a dejar un link allá abajo. Ahora, no hay ninguna otra compañía en el mercado que esté produciendo productos para nosotros los hombres hasta que nosotros llegamos. Y como le digo, hace un par de días acabamos de sacar nuestra nueva trimeadora que la llamamos el Lawnmower 3.0. Esa es nuestra tercera versión y es la mejor que hemos hecho. Esta versión tiene un diseño diferente para asegurarse que nunca se deslice de tu mano y usted fácilmente puede trimear cualquier vello que tenga. También la navajilla es más rápida. La subimos a 7000 RPM para asegurarse que la navaja pueda recortar cualquier tipo de vello con facilidad sin que se trabe en el pelo o que jale el cabello que pueda doler. Y finalmente, número 3. La batería fue aumentada. Esta batería ahora dura hasta 8 horas en una sola carga para asegurarse que usted nunca tiene que estar recargando a cada rato. Y como la rasuradora es contra agua, usted se puede rasurar en la ducha y no tiene que preocuparse de tener que limpiar después. La mejor parte es que esta rasuradora, como fue hecha para tus bolas, aseguramos de poner una garantía a donde la navaja nunca va a machucar o a pinchar la piel de tu bolas porque esa piel es bien finita y súper floja. Aseguramos que la tecnología de esta trimeadora nunca vaya a ser eso. Y es por eso que nosotros tenemos la mejor trimeadora del mundo cuando viene a rasurarse el vello corporal. Y si usted no tiene una buena trimeadora, se lo está perdiendo. Y como yo quiero que todo hombre empiece a rasurarse para que sienta la confianza de que estoy hablando. Si usted nunca se ha rasurado de abajo, no va a saber de lo que estoy hablando. Pero para darle un ejemplo, usted sabe cuando se rasura el cabello o cuando le dan un nuevo corte de pelo, usted se siente encima del mundo, se siente el hombre más guapo del mundo y su confianza está por todos lados. Esa misma sensación usted tiene cuando se rasura todas las mañanas. Se siente confiado. Y es lo que quiero que usted sienta. Muchachos, yo quiero que usted cliquee ese link que está ahí abajo y chequee nuestro nuevo Perfect Package. Le llamamos el Paquete Perfecto 3.0. Este paquete es llamado el Paquete Perfecto porque viene con el Lawn Mower 3.0. Viene con una rasuradora. Viene con un jabón corporal. Viene con una crema para su bolas para que siempre estén refrescadas y estén hidratadas. Y después viene con un spray para su bolas que usted puede usar durante el día cuando esté sudado ahí abajo o se siente como que apeste y necesita arreglar eso. Esto rápidamente usted espraya, esto hace que la área se siente refrescada y usted va a oler fenomenal. Encima de esto le vamos a regalar un par de boxers que cuestan 20 dólares y una bolsa de cuero que cuesta 40 dólares. En total le vamos a mandar un regalo de 60 dólares cuando compre este parquete perfecto. Y si eso no es suficiente, se lo vamos a hacer en bio gratis y le vamos a quitar 20%. Muchachos, esto está regalado considerando cuánto más atractivo usted se va a ver y qué bien se va a sentir. Si ustedes quieren chequear nuestro nuevo Perfect Package 3.0, cliquen en el link que está allá abajo. 4. Esta chica te felicita. Si una mujer de cualquier forma te felicita ya de lo que sea, ya sea de tu estilo, de qué tan alto tú eres, de qué tan guapo tú eres, de qué tan inteligente tú eres, de qué tan rápido usted hace su trabajo en el trabajo, ya sea de lo que sea, si una mujer te da un cumplido, sepa que tiene interés. Las mujeres son muy reservadas y bien pocas dan cumplidos porque son coquetas. El tipo de mujer que dan cumplidos porque son coquetas son bien pocas. Quiere decir que casi siempre, el 97% de veces que una mujer te da un cumplido, sepa que está interesada. Número 5. El... Ojalá estuviera en una relación. Si a usted le gusta una chica, esta mujer constantemente dejará caer indicios de que ella misma está soltera para ver si usted cómo reacciona, si usted está en una relación o si usted quiere una relación. Y esta es realmente la única razón por que cualquier mujer se preocuparía tanto por el estado de su relación que lo tiene que decir. Y honestamente, si una mujer te dice esto, sépalo. Esta mujer está interesada de ti, prácticamente te está golpeando en la cara y diciéndote, ¡Ey! Quiero salir contigo. Pero tantos hombres son tan bobos y no tienen el coraje para podérselo decir para atrás que terminan arruinando su situación. Número 6. Ella te pide que salgas. Ella no te va a decir que salgan en una cita, pero ella siempre va a tratar de hacer cualquier excusa de tratar de salir contigo. Ya sea, te invita a una fiesta de casa, te invita a ir a estudiar a la librería, te invita a una copa de café, te invita a lo que sea. Esta mujer está interesada en ti. Número 7. Ella habla de ti a sus amigas. Esto es fácil porque a las mujeres les encanta hablar con otras mujeres de su enamoramiento. Entonces, si usted nota dos cosas, sepa que esta mujer ha estado hablando de ti y que esta mujer está interesada en ti. Una, o ella misma te va a decir, ¡Oh, sí! Estoy hablando con mis amigas y le dije de usted que a usted no le gusta tomar nada de café y estaban sorprendidas, no lo pueden creer. Lo que sea. Sepa, si esta mujer te dice esto, es que ella ha estado hablando con sus amigas de ti bastante y es que te está indicando que ella está interesada en ti. Otra forma es que tal vez si usted es amigo con sus amigas y sus amigas le dicen, ¡Oh, sí! Raquel estuvo hablando bastante de ti el otro día de que siempre pasas los exámenes de profesor, ya quien sea. Esta es otra forma. Esto te deja saber a usted que Raquel está hablando... Raquel es la mujer. Que Raquel está hablando de usted y que esa mujer está interesada en ti. Y eso es todo de mi parte de hoy, muchachos. Estas son siete pistas súper sutiles, súper bajo, bajo, que las mujeres votan enfrente de nosotros para dejarnos saber que están interesadas. Y nosotros como bobos, ni la vemos. Si a ustedes les gustó este video, muchachos, si la vieron interesante, no se olviden de dejar un like allá abajo y compartir este video para ayudar a los otros hombres allá afuera. Eso es todo de mi parte. Los miro en la siguiente.